Como podrán ver, hoy estoy excelentemente acompañado. Estoy con Erika Baum, licenciada en marketing, una de las profesionales más jóvenes y más brillantes. Y ahora vamos a ver por qué. Que tiene la ciudad de Posadas y tiene, o tengo yo, el gusto de recibirla y que me acompañe. Muchísimas gracias por venir a conversar conmigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Contenta de estar acá. Bueno, perfecto. Siempre se dice Erika Baum, obereña, por aquel galardón que tuviste de haber sido reina de los inmigrantes. Pero no sos obereña. No, no, no. Soy de Posadas. Nacida y criada y malcriada también acá. Acá en la ciudad. ¿Qué edad tenés, Erika? Tengo 25. ¿25 años? Sí, sí, sí. Y yo sé que hace mucho tiempo que estás trabajando. Entonces, eso significa que te regresiste muy joven. Sí, sí, sí. Terminé la carrera de marketing en la Universidad de Achari, acá de Posadas, con 22. ¿Con 22 años nada más? Con 22 años, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y al poco tiempo, te diré semanas, empecé a trabajar en sus inicios para una empresa privada. Luego renuncié y me empecé a dedicar de lleno a la actividad independiente, que es la que sigo manteniendo hasta el día de hoy. Pero bueno, con más servicios y con otra amplitud. ¿Es cierto lo que me contaron de que te recibiste con honores? Es cierto. Sí, 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 sí. Es verdad. ¿Cómo fue eso? Contámelo. Bueno, cuando arrancó la carrera en el 2014, se inauguraba la carrera de marketing y fui de la primer tanda de estudiantes recibidos como licenciados en marketing dentro de la universidad. Y en ese momento, en el 2018, cuando me recibo, me recibí con el mejor promedio de la carrera. Incluso, bueno, me invitaron a dar un discurso y demás, pero sí, fue lindo, fue emotivo. Bueno, felicitaciones otra vez. Muchas gracias. Te deben haber felicitado mucho, pero viene bien siempre una vez más. Quiero empezar a conversar con vos y vamos a empezar desde un punto de partida que hoy es importante en la vida de todos nosotros. Y es hablar del lugar de la mujer profesional. Y en este caso de una mujer profesional muy joven. ¿Cómo hace una mujer profesional muy joven para poder abrirse camino en un mercado que tradicionalmente fue muy masculino y romper esos condicionamientos? Bueno, no fue muy fácil. Hoy cuesta menos, pero en sus inicios, cuando yo recién arrancaba, hace unos tres, cuatro años atrás, era bastante más complejo. Bueno, costó un poco, pero la realidad es que es una carrera nueva, es una profesión nueva, acá en Misiones. Entonces, claramente, los profesionales en el tema van a ser jóvenes porque, digamos, no hay profesionales, no muchos, hay sí, pero la nueva tanda de jóvenes tiende a este perfil de carreras. Y es más numerosa. También, sí. Entonces, en realidad, a partir de la pandemia fue que hubo un antes y un después en mi carrera profesional, sobre todo hace un año, un año y medio más o menos, en donde, bueno, a raíz de la pandemia, las empresas, el empresario misionero empezó a ver la necesidad de comunicar de otra manera su producto, su marca, su servicio. Vio la necesidad de negocio, vio la necesidad de llegar a medios digitales para poder acercarse a la gente, para poder reinventarse. Y fue ahí en donde yo empecé a tener más solicitudes de empresas por los servicios de marketing y sus servicios complementarios, ¿no? Y, bueno, justamente la tecnología, las redes sociales y mi inquietud constante, porque soy una persona en constante movimiento siempre, me llevó incluso a traspasar las fronteras del país y poder ofrecer servicios en Europa y en México, que lo sigo manteniendo hasta el día de hoy. En ese momento fue mi primera oportunidad con España, fue mediante una capacitación en donde asesoré y actualicé un curso de redes sociales para una escuela de negocios de allá. Y luego continué trabajando para empresas de México, he realizado webinars en México y en Colombia en ese momento, el año pasado. Y, bueno, a raíz de ahí fue que empezó todo un boom de lo que es el marketing, de lo que son las redes sociales. Yo también utilizo mucho esos canales para darme a conocer y actualizar lo que voy haciendo día a día. Y, bueno, eso me ayudó también a empezar a encontrar un lugar en el mercado y que la gente empiece a entender de qué se trata el marketing. Porque también hay un mal concepto o un concepto errado de la disciplina. Y, bueno, es un proceso que lo seguimos transitando, pero, bueno, ya con mayores facilidades que un tiempo atrás. Yo creo que el marketing debe ser una de las profesiones de las cuales más habla todo el mundo y menos conoce. Sí, totalmente. Yo creo que si alguien es obstetra, no todo el mundo habla de obstetricia. O si alguien es oftalmólogo, a veces podemos llegar a intentar alguna definición de miopía. Pero sí todo el mundo se siente habilitado y me parece muy bien que lo haga para hablar de marketing, solo que no siempre lo hacen. ¿Qué es el marketing exactamente? No quiero preguntarte por una definición teórica. Bien práctica. En la empresa misionera de hoy, ¿qué aporta el marketing? Para mí, personalmente, el marketing es una filosofía de vida. Es una disciplina, es una ciencia que lo que hace es entender el mercado para poder ofrecer un valor a través, digamos, de una marca, de un producto o de un servicio que va a tener un valor agregado para este público. Para eso tenemos un montón de herramientas y recursos en donde evaluamos la necesidad del cliente. Vemos de qué manera acercarnos estratégicamente hacia ellos mediante herramientas de comunicación, herramientas de comercialización, herramientas tecnológicas, entre otras. Hoy por hoy, yo creo que lejos está todavía de que el empresario misionero entienda en la magnitud total de la palabra lo que es el marketing, pero de a poco se va acercando. De a poco van generando páginas web, e-commerce, van empezando a tener una imagen más profesional en las redes sociales y de a poco es un caminito a empezar, digamos. El marketing es lo que te va a dar a conocer como empresa, lo que te va a ayudar a posicionarte en la mente del consumidor, en la mente del mercado en el cual vos querés llegar. El marketing te va a ayudar a vender, te va a ayudar a tener una presencia, te va a generar el crecimiento de una empresa en todo el sentido de la palabra, no solamente económicamente hablando. ¿No te pasa que piensan que los resultados vienen inmediatamente, que abrimos un perfil de redes sociales y a los 30 días tenemos que estar vendiendo como nunca en la vida? En una semana adquiere el carrito lleno de compras. No señor, no es así. Es como vos decís, hay un tema de que es digital y tiene que ser inmediato. Ya tenemos que tener resultados. Y como todo en la vida tiene su proceso, van a haber situaciones que van a depender del producto, del servicio, del mercado, de la situación, del precio, de un montón de variables que van a permitir que en poco tiempo tengamos buenos resultados o los resultados que esperamos y van a haber situaciones en las cuales no, porque no tenemos forma de medir el comportamiento del consumidor. No hay manera. Es evaluar y prueba y error constantemente, pero por suerte dentro del mundo digital nosotros podemos intervenir inmediatamente y cortar cualquier estrategia y volver a lanzarla o modificarla o cortarla. Entonces tratamos de que el margen de error sea menor, digamos. Eso es lo bueno que ha tenido lo digital, ¿no? Totalmente. Antes una campaña de marketing, en el viejo marketing, en el marketing offline, era muy unilateral. Sí, totalmente. Se preparaba, se lanzaba, desde el comienzo hasta el final y después se imaginaban un poco los resultados. No había manera de medirla. Totalmente. Y hoy esto es minuto a minuto. Uno, una estrategia puede saber si le está dando resultados o no y hacer estos cambios de los que vos hablás. Y ni hablar que se puede seguir complementando ambas estrategias, ¿no? Lo online con lo offline. Todo va a depender nuevamente del mercado, del producto, de la marca, de los recursos, del presupuesto, entre otras variables. Pero sí, es un tema complejo, pero hay veces que cada vez cuesta menos que entiendan, digamos. Logran entender y uno le explica y tal vez valerse de situaciones en donde sí haya funcionado o en donde yo te diga, mira, de acá tres meses podemos tener estos resultados, de acá seis estos. Pero sí, en cuestión de un mes es un poco complicado poder duplicar en seguidores, en engagement, en compras. Es complicado. Sí, o más que complicado directamente. O no existe o si se lo logra no es del todo genuino. Sí, puede ser genuino. En realidad, te repito, tiene que ver del producto principalmente, del público. O sea, un producto masivo siempre va a ser, tal vez, un poco más fácil que un producto no masivo. Entonces, hay muchísimas variables en juego. Las variables son muchas. Claro, que harán el resultado final de la estrategia. Pero eso no quita igual que no se vaya corrigiendo en el transcurso del proceso. No estás sola en este camino. Tenés un equipo detrás. Contame cómo es ese equipo. Totalmente, sí. Bueno, hoy por hoy, cada vez somos más. Vamos incorporando nuevos perfiles. Somos un grupo interdisciplinario dentro de la agencia. Tengo diseñadoras. Puntualmente las dos son mujeres. Por eso digo en femenino. Pero tengo community manager también. En ciertos casos requiero también la presencia de un comunicador social, fotógrafos, programadores. Y, bueno, generalmente nos movemos entre nosotros, digamos, y yo que estoy dirigiendo la empresa, haciendo la parte estratégica y toda la planificación, digamos, con cada cliente. Siempre estoy en el medio de todos los procesos, pero yo canalizo la parte del cliente con la parte de mi equipo siempre. Y, eventualmente, hay puntuales clientes que suelen requerir algún que otro perfil y lo sumamos para ese cliente en particular. Pero, sí, básicamente estamos compuestos por diseñadores, community. Tengo un estudiante de marketing también, iniciándolo en este ambiente. Y, bueno, somos... Son varios. Somos algunos. Bien. Me imagino el primer día que comenzaste con esta empresa, donde todavía no eran tantos. Y quisiera saber cuál fue el primer objetivo que te fijaste al momento de decir, vamos a comenzar con esta agencia de marketing. Bueno, uno de los principales objetivos era poder lograr el posicionamiento de la marca y lograr insertarme en el mercado misionero. Porque yo sabía que en otros lugares ya el marketing era una moneda corriente, era algo más habitual, pero acá era un desafío. Porque considero que recién ahora se empiezan a preparar, pero un año atrás, antes de la pandemia, incluso el empresario misionero no estaba preparado para todo lo que se vino de golpe. Y, si bien no veo el futuro, pero sí tenía una visión de lo que iba a ser el mercado y el comercio de acá un tiempo, porque me empecé a empapar del tema. Y, bueno, mi primer objetivo fue, digo, quiero trabajar con un grupo de personas que me ayude a posicionar el marketing como profesión, como ciencia, como disciplina dentro del territorio misionero. Y creo que antes de lograrlo en el territorio misionero ya lo empecé a hacer fuera, pero va de la mano. Y fuera del país. Sí, fuera del país. Pero, bueno, lo seguimos haciendo. Yo apuesto mucho a nuestra provincia. Siempre digo que es una mina que todavía no está del todo explotada. Pero es muy rica en todo lo que tenemos para ofrecer. Y es cuestión de tiempo y de poder empezar a ir más a lo fino. Pero, bueno, hay un cambio rotundo en cuestión de un año de cómo las empresas fueron cambiando su metodología y su manera de llegar al mercado. Hubo algo en lo que, no sé si te especializaste. No sé si especializarse es la palabra, pero donde le pusiste mucho foco y mucha dedicación desde el comienzo, que fue a las redes sociales. Y hoy por hoy el canal de las redes sociales es un canal casi tan importante o más importante, por momentos y dependiendo del rubro, que una web o que el mundo web. Totalmente. Y hay un montón de empresas que todavía no se iniciaron en ese camino. Y sobre todo pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo los convences y cómo los invitas a que piensen en la posibilidad de generar un nuevo canal de posicionamiento y un nuevo canal de ventas en redes sociales? Es que desde el momento en que recurren a mí es porque no tienen un objetivo muy bien claro y vienen a pedirme ayuda. O sea, no sé qué hacer. ¿Por dónde arranco? ¿A dónde voy? Bueno, el primer paso es este. O sea, tenés este presupuesto. Bueno, el primer paso es este. El segundo es este. Si podemos hacerlo los dos al mismo tiempo, mejor. Pero si no, mínimamente este. Y ya creo que la gente no contempla la posibilidad de no estar en redes sociales. O sea, creo que ya no, no, no. Todavía no he vuelto a escuchar que sigan contemplando esa idea. Pero sí es como que no llegan a ver el valor que tienen las redes sociales para lo que es el mundo hoy, digamos. No saben sacar el provecho al máximo. No saben utilizar todos los recursos que hay. Incluso, no te digo que reemplaza una web, pero en muchos casos, sobre todo cuando son microemprendimientos, cuando uno recién arranca, tranquilamente lo podés usar como una vidriera virtual y va muy bien, digamos. Todo va a depender del rubro, el producto y un montón de otros variables, como siempre digo. Pero sí o sí estar en redes sociales hoy por hoy yo creo que ya pasó por una necesidad incluso. ¿Te llegan varios perfiles que ya existen a donde ves un montón de cuestiones que nunca debieron ser hechas dentro de ese perfil? Mirá, recibo de todo. Recibo cosas hechas por el propio dueño, cliente, digamos. Cosas hechas por otros profesionales que tengo que corregir. Metidas de pata en cuanto a las cuentas publicitarias, que es algo muy complejo. Es toda la parte, digamos, de anuncio que nuclea Facebook e Instagram. Y tengo de todo, digamos. Y hay veces que vienen las personas que recién arrancan de cero y es arrancar todo de cero. Y eso por ahí es como lo más lindo porque digo, bueno, estoy yo ayudando a crecer, ayudando a iniciar este producto y después me mantengo durante el proceso. Y muchas veces después continúan solos porque ya se sienten preparados, pero te da una satisfacción tremenda decir, bueno, yo lo inicié. O sea, yo formé parte de. Claro. Pero sí, encontrás de todo. Esta distinción que haces es un lindo punto para abordar en la charla lo que es un perfil de una red social y lo que es la cuenta publicitaria que está por detrás de la red social y a donde se manejan los anuncios. Anuncios que no son necesariamente los posteos o iguales a los posteos orgánicos que no se pagan, que se suelen hacer. Y hay mucha confusión al respecto. Y es una buena oportunidad sin hablar de más, sin entregar tu trabajo sin valor, pero sí de poder dejar en claro qué es la cuenta publicitaria de una red social. Bueno, el administrador comercial de Facebook es, digamos, el espacio en el cual se nuclea la pauta publicitaria de las dos redes sociales. Desde ahí configuramos el perfil dentro de las redes sociales que va a ver nuestro anuncio. Lo configuramos segmentando por intereses, personas geográficas, por dispositivo móvil que utilice, por edad, por comportamiento, por la interacción que tuvo dentro de las redes sociales, por lo que te imagines podemos segmentar. Y de esta manera lo que hacemos es dirigir un anuncio totalmente eficiente al público que consideramos que es el público objetivo o quien realmente por algún motivo, ya sea por medio de la página web, por medio de las redes sociales o por medio de una base de datos, ha consumido o ha tenido contacto con nuestra empresa en algún momento. Entonces vamos directamente a ellos. Y cuando, por ejemplo, tenemos un carrito de compra en donde tenemos la evaluación de quienes han ingresado pero no han ejecutado una compra, luego podemos hacer remarketing que es volver a comunicar otro producto asociado a ese, a esas personas que ingresaron, pero no terminaron la conversión, que en este caso la conversión sería la compra o la suscripción, supongamos. Entonces, en esto radica el administrador comercial, que tal como lo decís, pueden o no ser las mismas imágenes, los mismos posteos que hay de forma orgánica en las redes, pero sí es un error muy habitual. Los que me dicen, sí, no, yo hago anuncios pero nunca tuve resultados. ¿Y cómo son los anuncios? Le digo. No, apreta el botón azul que está debajo de la imagen que dice promocionar. Y yo le digo, no, eso no funciona porque ahí estás mostrando el anuncio a cualquier persona porque segmenta Instagram o Facebook de la manera que le parece y no como vos le estás pidiendo que lo haga. Entonces, ahí lamentablemente estamos derrochando dinero a gente que está mirando un producto que no le interesa. De repente una persona de cualquier parte del mundo está mirando algo que es local y que solamente se distribuye de manera local. Entonces estamos perdiendo dinero, sin dudas. Pero bueno, pocos conocen todo este trasfondo. Aparte, Facebook continuamente se actualiza. Todas las semanas te diré que se actualiza. Entonces es un estudio constante. Y bueno, incluso Facebook tiene la certificación para poder llevar adelante de manera profesional todo esto. Te va tirando cursos también y demás. No es difícil. Tiene sí su... No es difícil, pero es complejo. Sí, es complejo. Y más cuando no estás en el tema. Porque agarras hoy, de acá a un mes lo volvés a tocar y ya no entendés nada porque las funciones cambiaron, las opciones son otras. Pero cuando estás continuamente sí es un poco más fácil. Sin embargo, tiene sus trucos, tiene sus detalles y hay que estudiarlos para no meter la pata y poder hacer un trabajo prolijo. Claro. Y sobre todo eficiente, que termine dando resultados. Contame cómo es el proceso de acercamiento y captación de una empresa tuya, captación tuya hacia la empresa y de la empresa también hacia vos. ¿Cómo tiene que hacer para elegirte, para acercarse? ¿Cómo es ese proceso en el que se encastran y empiezan a trabajar juntos? Bueno, generalmente me contactan por las redes sociales o por mi página web. También por recomendación de mis mismos clientes. Y en primer lugar tenemos una reunión, generalmente telefónica, para ahorrar tiempos más que nada, donde me cuentan cuál es la necesidad puntual que están haciendo. Yo les asesoro sobre la mejor opción de acuerdo a lo que me planteen. Presupuestamos, y en caso de que estén acorde con el presupuesto que les paso, pasamos a una segunda reunión con mi equipo de trabajo, en la cual vemos en detalle, punto por punto, objetivo por objetivo, qué vamos a hacer. Definimos una ruta de acción, un plan de contenidos, un plan de trabajo, etcétera, dependiendo de qué estemos llevando adelante. Y finalmente nos ponemos a trabajar. O sea, yo supervisando absolutamente todo, cada uno haciendo lo que le corresponde dentro del servicio. Y luego pasamos, le mostramos todo lo desarrollado al cliente. Si está conforme, lo aprueba. Y en caso de que lo apruebe, finalmente se da a conocer, se publica, se anuncia, lo que sea. Siempre trabajamos en conjunto con el cliente y con la previa autorización de absolutamente todo. Porque aparte, ten en cuenta que yo ofrezco servicios a cualquier sector y rubro, a cualquier tipo de empresa. Entonces, si bien cada vez estoy sabiendo más de todos los ámbitos, de todas las áreas, pero es difícil por ahí intentar comunicar algo porque uno sabe hacer marketing, pero por ahí no sé, algo específico del rubro inmobiliario o del rubro de la construcción. O de rubros todavía más técnicos. O de una binoteca, por ejemplo. Entonces, necesito, bueno, yo busco toda la información, pero necesito que la parte de la empresa me corrobore la información de que yo estoy buscando, analizando, intentando comunicar. Y bueno, una vez que está el ok, pasamos a postear, publicar. Y bueno, después de eso, al cabo de un par de semanas, vamos haciendo un análisis. En caso de las votas publicitarias, bueno, vamos viendo y ajustando para no desviarnos del objetivo que haya propuesto el cliente o que hayamos propuesto en conjunto. Y bueno, eso es básicamente el proceso. Básicamente, dijo Erika. Ahora, se trata de la empresa que se trate o del rubro o del tipo de campaña para el cual te vengan a buscar. Siempre todo pasa por agregar valor. Siempre. Bueno, contanos y contale a los que están compartiendo esta conversación con nosotros en qué consiste eso de agregar valor. Bueno, para mí el valor agregado, el posicionamiento y la distinción en una marca lo es todo. Y es la base de. Porque hoy por hoy ya no hay mucho más por inventar. Es, digamos, reinventarnos con lo existente y darle un plus a lo que ya hay. ¿Cómo doy ese plus? ¿Cómo le doy una personalidad a esto que quiero llevar al mercado? Digamos, tengo que encontrar la manera. Siempre va a haber, porque cada marca tiene lo suyo y siempre un valor distinto va a tener. Lo importante o el desafío es encontrar, digamos, qué me distingue de mi competencia. O con qué me quiero distinguir, digamos. Yo quiero que me reconozcan como tal. Bueno, entonces, es buscar la manera de marcar esa diferencia. Y el valor agregado puede pasar por muchísimas, muchísimas formas. Desde un servicio, posventa, por ejemplo. Desde un regalo, desde una característica, desde una atención, desde un servicio. O sea, nosotros podemos agregar un valor en cualquier etapa del proceso de compra, en cualquier etapa del proceso de venta y en cualquier etapa del proceso de atención o de comunicación con el cliente. Entonces, lo importante es, digo, bueno, ¿cómo quiero que la gente me vea? O ¿cómo quiero verme yo? Entonces, en base a eso es que uno va a tomar una decisión u otra respecto de lo que vamos a considerar como un valor distintivo dentro de ese producto o servicio. Y esto aplicable a un servicio profesional, a un bien tangible, a lo que te imagines. Clarísimo. Bueno, llegó la hora de comunicarnos. A ver, la gente que quiere comunicarse con Erika Bohn, que quiere comenzar a conversar acerca de las necesidades que tiene, ¿a dónde te contacta? Bueno, en primer lugar, las redes sociales. Marketing y posicionamiento va a Erika Bohn. Es mi Instagram. Y en mi página web, donde pueden ver todos mis servicios. Que es www.erikabohn.com. Así es. Erika con K y Bohn con una H. Sí, así es. Que está antes, después de la O. Así es. Bien, perfecto. ¿Vamos a repetirlo? Muy alemán. www.erikabohn.com. Después de la O va a una H. Así es. Bueno, ahí encuentran, yo ya la he visto la página, por supuesto, y ahí encuentran además un blog en el que escribís. ¿Escribís vos sola? No. Ahí hay un equipo. Sí, tenemos un blog en el cual, bueno, de a poco vamos incorporando nuevos temas que suelen ser los más relevantes dentro de lo que me va pasando en la agencia. O sea, casos puntuales que digo, bueno, esto me parece que es algo común. O sea, es como un problema habitual, digamos. Entonces lo voy a comunicar porque creo que puedo aportar. Y no, lo trabajo con toda la agencia, digamos. Desde la persona que lo escribe, quien diseña. Pero sí, todo lo que sucede en mi agencia es en conjunto. Siempre. Pero sí está muy bueno el blog para aquellos que vayan a ingresar a la página web y puedan llegar al blog. Por esto que comenta Erika, son las vivencias de ella y de su equipo frente a lo que se van encontrando en el día a día. Porque ellos tampoco lo saben todo. Y el día a día les va proporcionando nuevos conocimientos. Bueno, ahí vas a encontrar una cantidad de tips y de conocimientos importantes que te van a ayudar a conocer quién es la próxima profesional que va a estar en el manejo de tus redes, de tu web, o del marketing de tu emprendimiento o tu compañía. Erika, es un placer conversar con vos. Que no sea la última. No, va a ser la primera. Volvemos a encontrarnos. Dale. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Hasta luego. Chao. Chao.